Tienes que poner la espalda recta, bajas, así, presionas y comenzamos. Y ya que estás así, ya mira, le hace destino. Disfrutando, agarrando las puertas, ¿sí? ¡Ay, no te doy un brazo! Es normal que te doy un brazo, así, así. Lo vamos a ver que está en nuestro punto. Bueno, y así es como terminamos, agoniendo con que tú, o sea, me encantó. Muchas gracias a todos, la verdad es que te gustó mucho a ti también. Bueno, entonces regresamos al estudio y a darle un pasador al besito.